¡Vado! ¡Eli! ¡Nila! ¡Pajarodo! ¡Pajarodo! ¡Pocoyo! Aquí tenemos a Pocoyo y sus amigos. Están construyendo juntos una gran torre. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pato! ¡Buenos reflejos, Eli! Realmente todos están colaborando. ¿Qué le pasa a Pato, Pocoyo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y sus amigos lo que le pasa a Pato? ¡Hipo! ¡Tiene hipo! ¡Hipo! ¡Así es! ¡Pato tiene hipo! No te preocupes, Pato. El hipo no es malo. Solo un poco molesto. ¿Te gustaría no tener hipo, Pato? Seguro que entre todos encontráis la forma de ayudar a Pato. ¡Bien! ¡Eli ya tiene una idea! ¿Qué hace Eli? ¡Eli quiere que Pato aguante la respiración! ¡Interesante técnica, Eli! ¿Quieres probar, Pato? ¿Listo? Respira muy profundo. Eso es. Tres, dos, uno... ¡Aguanta! ¡Bien hecho, Pato! Con esta técnica seguro que se te quita. ¡Oh, no! Sí, Pocoyo. ¿Tienes otra idea? ¿Qué hace Pocoyo? ¡Ah, ya! ¿Piensas que si se pone de cabeza, se le quitará el hipo? Bueno, todo es posible. ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres intentarlo? ¡Eh, parece que funciona! ¡Pocoyo! ¡Ya! Lo sé. Era una buena idea, Pocoyo. Pero Eli, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Es un nuevo método antihipo! ¿Qué te parece, Pato? Un poco ridículo, pero quién sabe Igual, si todos saltáis, Pato se siente mejor Oh, otra vez ¿Qué hace Pocoyo ahora? ¡Ja! Aguanta la respiración de cabeza y salta sobre un pie al mismo tiempo ¿Qué te parece, Pato? Ven aquí, Pocoyo Mientras Pato hace sus ejercicios anti-hipo, os contaré un método infalible para quitar el hipo Pero es una sorpresa y Pato no puede saberlo La mejor forma de quitar el hipo es darle un buen susto Tenéis que esconderos y cuando menos lo espere... ¡Bú! ¡Tú! Oh, no, 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 no Venid aquí Pato no debe saber que queréis darle un susto Tiene que ser una sorpresa Rápido, que no os vea ¡Qué buena idea, Pocoyo! Cómo no se me ha ocurrido antes Hagamos una cosa ¿Queréis ayudar a Eli y Pocoyo? Cuando cuente hasta tres, digamos... ¡Bú! ¿Listos? Uno, dos, tres ¡Bú! Oh, nuestro Bú no ha tenido éxito Pero la torre de Pato empieza a tambalearse ¡Cuidado, Pato, detrás de ti! ¡Bú! ¡FUNCIONÓ! ¡Menuda sorpresa! Con el susto de la torre, Pato ya no tiene hipo ¡Bien por el trabajo en equipo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós, hipo! ¡Adiós, adiós! ¡Tengo hipo! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Bien por el trabajo en equipo!